Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser vía de tu santo te la cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los maravitos cantan, la luna ya se metió Que linda que está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer pa' felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Grito de mamá Juanita, mira que ya amaneció Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Grito de mamá Juanita, mira que ya amaneció Grito de mamá Juanita, mira que ya amaneció Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Grito de mamá Juanita, mira que ya amaneció Grito de mamá Juanita, mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció